Te vi partir Pense vivir Donde jamás lograra palpar tu presencia Habito el cielo del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Pense vivir Donde jamás lograra palpar tu presencia Habito el cielo del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Mujer, tú eres mi presidio Mi corazón es cobarde En ti quiero refugiarme Aunque existen mil motivos Que ha sido imposible darme Amor, tesoro escondido Que ha sido imposible darme Amor, tesoro escondido Música Música ¡Ah! Como felino En acechanza yo iba siguiendo tus pasos Me siento esclavo De la noble y sublima intención de tenerte Y no te enojes Si por sincero un día te pido lo deseado Quiero que sepas Solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve Y tú has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste Y me seduce para que te siga amando Y tú has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste Y me seduce para que te siga amando Tu escrutadora mirada, tu voz callada me avisa Que me quieres con el alma, no confirma tu sonrisa Y que tal vez sea mañana, que acudirás a mi cita Y que tal vez sea mañana, que acudirás A mi cita